Para hacer mi poesía, el MC Valle, el mensaje sincero El Valle, me levanto relajado, listo para ir a fumar Y después de este puro yo me voy a trabajar Mi madre preocupada por lo que pueda pasar Y en mi casa se queda solita y se pone a orar Yo soy MC y también soy un guerrero Me subo bien los pantalones y voy por el sendero de mi vecindario Yo no traigo los rosarios y por ser un ence a mi me llaman legendario Cuando yo fumo mucho la gente se espanta Y eso que yo solo fumo de la hierba santa Yo no las canto bien pero a mi novia le encantan Y aunque mucha gente y perros siempre se levantan Me joden mucho por hacer mi poesía Me joden los soldados, me joden los policías Te lo difundo, el mensaje sincero Me joden por ser pobre y por no tener dinero Me joden por ser pobre y por no tener dinero Por hacer mi poesía Me joden los soldados, me joden los policías El mensaje sincero El mensaje sincero El mensaje sincero Me joden por ser pobre y por no tener dinero Me joden por ser pobre y por no tener dinero Yo soy rapero, por esto yo me muero Y así como las líricas yo traigo y me acelero Yo no ando en grupo, para esto ya no hay cupo Y así lo hago, sí, y en la cara te escupo Yo no tengo mi talento Yo soy de esos putos que te dejan en el puto pavimento Sigo aquí cantando y me salgo de este tema Para mí no es un problema Para mí no es un problema El NC Bayer Me levanto relajado, listo para ir a fumar Y después de este puro yo me voy a trabajar Mi madre preocupada por lo que pueda pasar Y en mi casa se queda solita y se pone a orar Yo soy MC y también soy un guerrero Me subo bien los pantalones y voy por el sendero Me subo bien los pantalones y voy por el sendero Por hacer mi poesía Me joden los soldados, me joden los policías El mensaje sincero El mensaje sincero Me joden por ser pobre y por no tener dinero Me joden por ser pobre y por no tener dinero El NC Bayer La nueva era No es un problema Ajá Juras Juras Gracias.